La bolsa de valores subió un 7%. ¿Qué tienes? Estoy dando las noticias. ¡Cállate! No, José, eso pasa por usar periódico cuando se acaba el papel. Si compraras Pétalo Rendimax, esto no pasaría. Te lo compro, pero déjanos ver la película. Si no, sigue la nota roja, ¿eh? Para que jamás se te vuelva a acabar el papel, Pétalo Rendimax. Máximo rendimiento por hacer tres rollos en uno. Pétalo Rendimax, el guardián de tu retaguardia.